Hay gente que hoy está celebrando grandes victorias por causa de las decisiones que tomó en algún momento. Hay otros que están presos por causa de las decisiones que tomaron en algún momento. Incluso hay tumbas en el cementerio que son un legado de malas decisiones. Hay tumbas. Ahora mismo hay gente enterrada que dejó de ser porque pudo escoger bien, pero decidió. No fue que nadie les obligó. Nadie. Nadie. Fue que ellos decidieron irse por el camino incorrecto. Si Dios solamente nos deja la opción de la vida, no hay elección. Hay una sola opción. Decíamos que cuando usted se le sirve comida en un plato, según lo que esté en el plato, es su única elección. Pero no es lo mismo tener un plato con comida que tener un buffet al cual tú te puedes ir a servir. Dios te ha dado un plato que es tu vida y ha puesto la vida delante de ti. Y te dice, sírvete conforme al buffet. En ese buffet hay cosas que pueden hacerte daño y hay cosas que pueden alimentarte. Hay cosas que te pueden nutrir y hay otras cosas que pueden envenenarte. Es tu decisión. Tú eliges qué llevas a tu plato. Repito, la gente tiende a a veces rebelarse en contra de las consecuencias que traen sus malas decisiones. Pero aquí la cosa no se resuelve revelándome en contra de consecuencias, sino evitando decisiones que producen esas consecuencias. Usted no quiere enfrentarse a algo, no haga lo que produce ese algo. Nunca tome una decisión sin primero analizar cómo usted se va a sentir con las consecuencias. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 7, no, no se engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también el hombre va a cegar. Y le voy a decir algo a usted. Hay malas decisiones que han hecho que personas marquen para mal a sus hijos, a sus padres, a sus parejas. La gente que más te ama cuando tú decides mal es afectada por tus malas decisiones. Así que las decisiones no solo se toman porque te convienen a ti según tu entendimiento. Y qué es que te convienen, que te liberan o te entregan un placer momentáneo. ¿Viste lo que te va a facturar en términos de destino? ¿Viste cómo esto puede hacer que se dañe, se quiebre, se deshaga lo que tú has edificado por tanto tiempo? Hay gente que le ha costado la vida edificar cosas importantes. Y por una mala decisión en minutos lo han derribado. Entonces, en vista de que las decisiones son tan importantes, nosotros tenemos que entender algo. Escúcheme y se lo digo con mucho cuidado. Las decisiones más que las oraciones determinan tu destino. Hay gente que está orando por cosas que no está endorsando con su conducta. Entonces, se pasan años orando, pero no alineando lo que son a lo que están pidiendo en oración. Entonces, luego dicen Dios no me responde. No es que Dios no te responde, es que tú no haces tu parte. Hay una parte que depende de Dios y hay una parte que depende de usted. A veces la gente dice, no, todo es Dios, todo es Dios por gracia, ¿verdad? En la parte que le corresponde a Él. Pero la verdad es que Dios no, mire, la parte que le corresponde a usted, Dios no la va a hacer por usted. Vimos también en la mañana de hoy a Isaías capítulo 60, verso 1. Levántate y resplandece. Porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Entonces, le voy a decir algo a usted. La Biblia dice que el Señor le habla al pueblo diciendo, levántate y resplandece. Tú levántate, tú resplandece. La gloria de Jehová ha caído, ha nacido sobre ti. La parte mía es que sobre ti caiga la gloria. La parte tuya es levantarte y resplandecer. A ver, la parte de Dios es darte una vida, darte tiempo, darte talentos, darte oportunidades. La parte tuya es que tú vas a hacer con lo que Dios te está dando. Finalmente, ya para terminar esta recapitulación y entrar a lo que tiene que ver con esto. No podía entrar sin primero ayudarte a entender por dónde vamos en el día de hoy. Hay algo muy, muy importante y es que la gente confunde dones con recompensa. Y para los que no estuvieron aquí, estábamos hablando acerca de qué es el don y qué es la recompensa. Don es la gracia que Dios nos ha dado a cada uno. Don es la salvación. Don es el tiempo. El tiempo es un regalo que el Señor te dio y me dio a mí también. Nosotros hemos recibido regalos de Dios en vida, en tiempo, en salud, en oportunidades. Te voy a decir cinco de los más valiosos regalos que tenemos. Número uno, la oportunidad de tener una relación con Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! Número dos, la vida. El hecho de poder abrir los ojos cada día y ver un nuevo día. Eso es un gran regalo de Dios. El hecho de tener capacidad para crecer, para desarrollarnos, eso es un don de Dios. El hecho de tener al Espíritu Santo y el hecho de tener gente que nos ayude a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Regalos de Dios. Esos son dones, dones. Pero no es lo mismo hablar de dones que hablar de recompensas. Las recompensas vienen por el resultado de cómo tú usas tus dones. Dios lo que da es dones. Y Dios recompensa a quien sabe usar los dones. Pero quien no es diligente para ser productivo con lo que Dios le dio. No yo, sino la Biblia. En Mateo 25 dice que a uno le dieron cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Y que al que le dieron uno, cuando fue lo enterró. El Señor le dijo al que le dio uno, siervo malo y negligente. Oiga cómo fue que le dijo, le dijo malo. O sea que todo el que ha recibido algo de Dios y no ha producido con eso, a la vista del cielo es malo. Dígale a su hermano ahora mismo, ahora prepárate que Dios te va a hablar, dile. Las siete decisiones más importantes de tu vida. Antes de entrar ahí, escuche lo que significa decisión. Decisiones, la determinación de actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Para poder ganar algo siempre vas a tener que perder algo. Tú no puedes tener todas las cosas al mismo tiempo. Hay tiempo que es para atender la prioridad. Y si tú quieres atenderlo todo al mismo tiempo, te vas a desintegrar. Porque hay etapas de la vida que lo que requieren de ti es enfoque. Y claro, muchas de esas cosas parecen que son ventaja. Pero tú tienes que medir qué es realmente lo relevante con relación a mi propósito. Porque aunque hay muchísimas cosas buenas, no todas son relevantes con relación a tu propósito. Entonces, si tú eres una persona que te dejas mover por lo que otro está haciendo porque no tienes referencia de propósito, vas a andar como una chichiguita por ahí queriendo hacer lo que todo el mundo hace, queriendo ir donde todo el mundo va, queriendo imitar a todo el mundo. Enfócate, enfócate. A veces va a parecer que hay gente que se te va adelante. Tú no estás compitiendo con ellos. Déjate de estar creyendo que ellos te están ganando en una carrera. En esta carrera tú no tienes competidores. Con quien tú realmente estás compitiendo, es con la versión de Dios terminada acerca de ti. Si ese es el aplauso, yo creo que tú puedes mejorarlo. Decisión es la determinación de actuar ante una situación que representa varias alternativas. Decide. Pero espérate, decide. Para yo decidir, tengo que tener opciones. Si no hay opciones, no es una decisión. Es el único camino que tengo. El Señor no quiere que tu capacidad de elección sea, como diría yo, sea anulada. No, porque fue Él que te la dio y Él la respeta. Ahora, yo lo que quiero es que tú veas algo conmigo. Si Dios respeta tu capacidad de decidir, entonces cualquier espíritu también la tiene que respetar. No, porque a mí es lo demonio que me llevan hasta aquí. No, te lo voy a decir otra vez. Si Dios respeta tu decisión, entonces los demonios también la tienen que respetar. Si usted viene de una familia de brujos, no, es que esto está fuerte. Usted no me puede decir a mí, no, que en mi casa todo el mundo era curandero y hechicero. Te voy a decir algo. Eres tú el que decides seguirle siendo un instrumento a Satanás. Porque tu decisión la tienes tú porque Dios te la dio. De decirle al diablo, mi abuela te sirvió y mi mamá también, pero yo. Pero yo, pero en mí, pero conmigo, tú no tienes parte ni suerte. Cuidado si usted cree y que es verdad que el enemigo puede hacer con usted lo que le dé la gana. Salmo 62, verso 11. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Ay, que los demonios tienen poder. Tienen poder de legado que Dios le dio. Satanás tiene raya. Y se lo voy a decir desde este altar a todos los brujos y hechiceros que puedan estar viendo esta transmisión. Aún los que puedan estar aquí hoy. De Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Así es que déjese de estar arrastrando con maldiciones ancestrales. Dígale a su hermano, dile no lo arrastres. Dile se tiene que quebrar en ti. Dígalo con autoridad, dígalo. Se tiene que quebrar en ti. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo decisión. Es la determinación de actuar ante una situación que representa varias alternativas. O varias opciones. Ahora bien, ¿qué es opción? Libertad o facultad de elegir. Libertad o facultad de elegir. Entre la decisión y la opción, hay uno que está en el medio. Y ese es el término siguiente. La excusa. La excusa. El diccionario de la lengua española define como excusa lo siguiente. Motivo o pretexto que se usa para evitar una responsabilidad. O eludir una culpa. Yo soy de las que no me cierro tanto como hay algunos que se cierran así como que tan radicalmente. Y dicen, tú no le tienes que dar excusa a nadie porque la gente no te va a creer las excusas. Y los amigos tuyos no las necesitan. Yo los respeto, pero no siempre es así. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted tiene una situación que yo desconozco. Que yo la desconozco. Y eso por alguna causa hizo que tú falles en algo. Por decir algo, fuimos, nos pusimos de acuerdo en ir a comer juntos. Para ver un tema de una situación que usted pueda tener. Yo llego ahí y son las 12. Y yo veo que son las 2 y usted no llega. Pues obviamente yo tengo que irme porque tengo otras cosas. Si usted no me dice por qué usted no llegó, porque usted se aferra de que yo no tengo que dar excusas, porque yo, no, usted tiene que dejarme saber qué fue lo que le pasó. Porque yo creo que eso sería una falta de respeto, ¿verdad? Que usted esté usando el tiempo de otro sin ni siquiera decir por qué fue que usted no pudo exactamente cumplir con ese compromiso. En ese sentido, puede ser algo como esto. Mira, discúlpame, en el momento que iba a salir tuve una situación en la casa y puede que sea real. Puede que esa situación sea real. Incluso pudo haber sido que una llanta te falló, que el carro se dañó, cualquier cosa. Pero si tú eres de los que radicalmente dices, yo no tengo que dar ninguna excusa. Escúzame que, no, no pude llegar, pero dime por qué no. O sea, ahí no sería una excusa. Ahí sería, perdón, no sería un pretexto. Sería una excusa válida que me hace entender a mí que tu intención no fue fallar. Que ciertamente se te presentó algo. Entonces, claro está, lo que hay que saber es cuándo damos las excusas. Y si son realmente excusas o si son modos de operar. Porque hay gente que se aferra tanto a excusas, que ha hecho las excusas parte de ellos. Y las ha usado para alimentar su irresponsabilidad. Usted ve, eso es otra cosa. Amén. Entonces, en esa dirección hay excusas que son válidas y también hay pretextos. Los pretextos nunca son reales, son inventados. Entonces, yo quiero que usted sepa que hoy Dios aquí te quiere hacer entender. Número uno, que te dio a ti la capacidad de decidir. Que siempre que hay una decisión que tomar es porque hay más opciones posibles. Que Dios te ha dado a ti la capacidad, la facultad de medir cuál decisión va a traer a ti los resultados de propósito que se deben establecer en ti para poder convertirte en lo que Dios espera que tú seas. Y que las excusas son exactamente el instrumento más utilizado de parte de Satanás para arruinar el propósito que Dios tiene contigo. Usted puede fallar un día, dos días, hasta tres. Pero no use excusas como un bastón para usted mantenerse en la mediocridad. Escuche algo, en lo que acabamos de leer ahora mismo, nosotros estuvimos considerando una de las iglesias, de las siete iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, específicamente la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo se llamaba? La iglesia de Pérgamo. Esa iglesia nos enseña que no es tu condición, sino tu decisión lo que determina el destino de tu vida. Lo que vemos en la iglesia de Pérgamo es lo siguiente. Dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Señores, miren, por favor escúchenme. Hay gente que dice, yo estoy bajo ataque de demonio. A mí los demonios me hacen la guerra. Yo siento que peleo con el mismo diablo. Pero déjame decirte que ya tú tienes gente que te entiende. La iglesia de Pérgamo estaba en la misma situación, solo que con un nivel mayor. Una de las versiones dice, yo sé que tú moras en la sede de Satanás. Ahora, esta versión que es la TLA dice, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. No donde tiene un demonio. No, no, no. No donde tiene un principado. No, señores. El trono de Satanás está en esa ciudad. Pero donde está el trono de Satanás también hay una iglesia. Ay, 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 ay. Donde está la oscuridad también hay una lámpara. Donde está la guerra también Dios tiene guerreros. Déjeme decirle algo. Hay cosas de las que Dios no quiere que tú huyas. Yo tengo que mudarme de ahí porque ahí está el trono de Satanás. Pues establecele, delante del trono de Satanás, establecele el trono a Dios. Y cómo, yo te voy a decir cómo, adorándolo. No hay una cosa que debilite más las tinieblas que la adoración que sale de la boca de un ungido. Si no me crees, pregúntale a Gedeón que dice la palabra que el Señor les redujo el ejército hasta 300. Y que cuando les redujo el ejército, un ejército de más de 145 mil soldados enemigos en contra de él, fue confundido. ¿Por qué? Porque Gedeón y todo su ejército solamente dijeron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Cuando los enemigos escucharon por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, dice la Biblia, que ellos mismos se mataron unos con otros. Cuando salió de la boca de Gedeón, por la espada primero de Jehová, para que el enemigo sepa que no andamos solos. Ay, vamos, vamos, vamos. Para que él sepa que el que está con nosotros es más fuerte, es más fuerte. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, hasta que llega uno más fuerte que él y le vence. Y reparte todas sus armas en que confiaba, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, dice la Biblia. Le quita armas, reparte botín. Quita armas, a mí me gusta esto. Le quita armas. ¿Cuáles son las armas que el diablo está usando para hacerte la guerra a ti? Tú eras una prostituta antes, ahora dices que evangélica. Te quitaron el arma. Te quitaron el arma. Tú no tienes autoridad de usar mi pasado para tratar de empañar lo que Dios está haciendo con mi presente. Te quitaron el arma. Te quitaron el arma. Te quitaron el arma. ¿Cuál es el arma? Mira de dónde tú vienes. Mira tu papá que es un alcohólico. Mira tu mamá que es una drogadicta. Te quitaron el arma. Joven, hay alguien, alguien, alguien. Joven, fui envejecido. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. He aquí. Es verdad, yo no tengo familia humanamente hablando, pero yo tengo el amparo de Dios. Porque Dios no desampara a los suyos. Es verdad que yo vengo de una familia que no es ejemplar. Pero yo he nacido de nuevo por gracia y por favor de Dios. No dejes que las acusaciones del diablo te hagan dudar de lo que Dios está haciendo contigo en este tiempo. No vamos, dígale a su vecino, nadie te puede acusar. No vamos, dile otra vez, dile nadie, dile a nadie. A nadie, a nadie Dios le permite que te acuse. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. El que no le guste lo que Dios esté haciendo contigo, que hable con el que lo está haciendo. That's it. Si ese es el aplauso, déselo mejor a su padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Diga conmigo aleluya.